¡Suscríbete! Las gaviotas vienen de lejos, cruzando mares buscando amor. Y las gaviotas vienen de lejos, cruzando mares buscando amor. ¡Así es, María María! También con el corazón, cansado de navegar, llegué a estas playas tibias y claras Y anclé mis ansias para soñar, llegué a estas playas tibias y claras